N.T.N. 24 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 que Insulza sabía absolutamente nada porque no es una persona usualmente bien informada y menos de confianza del gobierno venezolano. Sin embargo, el señor Insulza quizás lo único que lo preocupa es ser senador en Chile y por esa razón no quiere ningún problema con los venezolanos. Pero realmente si Evo Morales, Cristina Fernández, Ollanta Humala, Daniel Ortega, no han podido ver al presidente Chávez como han pretendido, mucho menos va a saber absolutamente nada el señor Insulza, persona que no es del agrado del gobierno venezolano ni de ninguno de los países miembros de la OEA. ¿Está usted plenamente convencido de que en las próximas horas el chavismo no tenga la posibilidad de rebatir sus argumentos? Lo van a rebatir, dirán que es una patraña del imperialismo yanqui, dirán que es la derecha, muestren al presidente Chávez, es lo único que les digo. No me desmientan, a mí no me interesa que me desmientan, muestrenlo vivo, que hable, que diga lo que tiene que hablar y que no sigan con ese cuento de la cánula traqueal, que las fotos con las hijas, que mandó un Twitter. Todo eso ha sido mentira y ellos lo saben. Ex embajador, en suma, según usted, ¿el pueblo venezolano está viviendo bajo un total y absoluto engaño de su gobierno? El pueblo venezolano y sobre todo los seguidores del presidente Chávez están engañados y eso va a ser muy negativo para los que pretendan hacer un chavismo sin Chávez, gobernar en la ausencia de Chávez. Señor Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos de la OEA, muchas gracias por haber estado con nosotros.